Yo no le paro mi alma con un revólver que yo la amparo No importa el policía, por fruto en seco lo paro El miedo me separo, sin terror psicológico Mi sangre negra fría y el pesa Tengo anabólico pa' subir de la vida Indubina, lo cual no hay guerra Soy responsable de mi sexo en esta guerra Con Annie, con su PLMC Me pasé, mato en el KC, arrasé Por mi vida recé maldito con el sistema Porque no lo soy y obedecé Sé que no aprendí a correr en la calle grabando en cassette Nunca me cansé, en un callejón sin salida Con rap, me acupo mi saliva Tú vas a conocer mi respeto Un varón que ni quiero peso completo Un bolleto, con el corazón de un respeto Que solo colaboran con delincuentes en sus proyectos Desde el gueto, la trama pa'l poco de tu completo La nota, que no es música, no cancara A ti llegamos tarde Baby Woody Wallace, esto es imparable Más grave negro, tú eres demostrable Yo con la cámara Lo que doy es demasiada calidad Este negro no va a ser tu oportunidad Estoy tratándolo más frío, más lento Más cool, más perfecto Champion, M-A-T-R-I-T Y por ese resto yo soy el cambio ¿Entiendes? Más grano de siempre Y en Baby Woody Wallace Globo de pendientes Saluda a mi Dios Saluda a los pros Estoy aquí negro Tú no eres el boss Live John Rap Pon el rap, pon el flow Baby Woody Wa Más grato Don't stop, man Salgo del barri, no se limita Pal, si una cotorra cabrona que te vomita Andrada en lo que yo yo en moña Amarrado con gomita Sin malocorita Te meto en el culo, dinamita Pa' ver como se te reviente el ano Bacano Grabo de blanco el cama Pa' no ronca, pa' desubicano La para No tienen rabia si bajo ubicano Y el cleren a la loca No tiene caliente los granos Por eso soy moja Como un sentinela en baqueo En mi callejón no cojo cotorra Ni paniqueo Porque me la busco como un tolete Fuma y vete, abre los ojos Tengo la licencia que te sometes Si vas a cambiar mi bloque Cuidado por donde te metes Se respete el rango Por el delito que tú cometes ¿De dónde vengo? Si me pongo no me detengo Cada vez lo tengo más rápido Cada vez me sobran púgiles Son mis déceles Mira, les queridos iguales Que no entiendes inglés Aquí me tienes Rap 24-7 Con los tigres Soldando cohetes Yo soy el único El auténtico No negro Te faltan centímetros No vacilo, no vaciles tú Yo lo quemo Sobras tú Me ventamos Y que tú Y que tú No gustos Estoy aquí soltando Más que lírica Más que jerga Puro barrio Demostrando Lo de siempre 24 Se acaba el año Porque acabo con dos negros Baños